¡Hola! ¡Es tan lindo así! Nunca creerías que un angelito así se enfrentara a grandes animatrónicos y conejos asesinos toda la noche. Bueno, tienes una presencia muy calmada, Bon. Sí, superestrella. ¿También está funcionando mi encanto natural contigo? Bueno, ¿qué puedo decir? Tú mueves mi mundo, Bon. ¡Diablos! Estos perras son gay. Bien por ellos, bien por ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!